Oración al Espíritu Santo 13 de Mayo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios de infinita caridad, lléname de tu sabiduría y de tu protección, de tu fuerza y entendimiento. Inúndame con tu presencia y quédate a mi lado. Envuélmeme con tu amor y tu piedad, ya que eres fuente de la luz celestial. Ilumina mis actos y mis palabras y purifica mi alma y mi cuerpo. Por tu gran bondad, tú eres el agua de vida que quiero beber siempre para nunca más tener sed. En tu amor confiaré porque en ti yo siempre descanso y tú eres mi esperanza. Tu fidelidad me acompaña todos los días de mi vida. Espíritu Santo bendito, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades. Dame gozo y serenidad, dulce huésped del alma. Todo mi ser te exalta y te adora. Tú eres la llave que abre la puerta cerrada de mi terco corazón. Tú me enseñas con paciencia a amar y a perdonar las ofensas que me hacen. Y por eso levanto mis ojos al cielo para alabarte y darte gracias por estar aquí, para ayudarme siempre. Por favor, Espíritu Santo, ven a mi vida, entra en mi casa y en mi familia. En ti buscamos amparo, protección y defensa para salir victoriosos de todo aquello que nos aflige y nos entristece. Espíritu Santo de Dios, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname con tu luz radiante. Fortifícame, guíame y consuélame. Sana mi corazón herido y adolorido por el odio y el resentimiento. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida con sabiduría, paciencia y tranquilidad. Y por tu gran misericordia, cuídame y líbrame de todo mal. En tu presencia nunca hay muerte, en la oscuridad sólo luz e inspiración para perdonar y olvidar las ofensas. Hazme fuerte para salir de toda mala influencia que tenga en mi vida y en mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.